Hola, buenos días, mi nombre es Carla y pertenezco a los grupos de familia Al-Anon. Primero que nada les vamos a hablar sobre la historia de lo que es Al-Anon, ya que es una sociedad singular cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causadas por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden a los grupos de familia Al-Anon en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Apin son una sociedad formada por los familiares y amigos de alcohólicos que quizás siguen bebiendo compulsivamente todavía o que tal vez sean hechos sobrios gracias a alcohólicos anónimos o por otros medios. Se unen para resolver sus problemas comunes planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la absurdidad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Al-Anon ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de alcohólicos anónimos, la sociedad hermana, los integrantes de Al-Anon, creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir justosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de la vida. Bueno, pues Al-Anon, actualmente en Al-Anon muchos miembros consiguen la serenidad a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza a pesar del problema de la bebida. Aprendemos a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad causada por la convivencia con un alcohólico. Ya que, pues el alcoholismo es una enfermedad de la familia, beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean, amistades, compañeros de trabajos, hijos, padres, relaciones amorosas y matrimonio. Todos sufren los efectos del alcoholismo. Pero cualquier persona cuya vida haya sido o esté siendo afectada por el contacto estrecho con un bebedor puede unirse a Al-Anon simplemente expresando tal deseo. Tenemos también grupos de latín, ya que forman parte de Al-Anon. Es un programa para los familiares y amigos más jóvenes de los alcohólicos. Todos los grupos son apadrinados por miembros de Al-Anon certificados. Ya que Al-Anon nos ofrece conocer a otros quienes comprenden su problema, recuperar la confianza en sí mismos, aprender del alcoholismo como una enfermedad, mejorar la mente familiar y cambiar de desesperación por la esperanza de vivir con alegría. Nuestro objetivo más que nada es ayudar a familiares y amigos alcohólicos, comprendiendo, estimulando y brindando alivio, practicando un programa que nos orienta a examinar nuestra propia vida, ocupándonos nosotros mismos y no interfiriendo en la vida del bebedor. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni institución. Es importante saber que practiquemos o no una religión. Todos somos bienvenidos en Al-Anon, ya que es una hermandad sin igual que une a miembros de diferentes orígenes, razas y clases sociales. Al-Anon se mantiene a sí mismo. Los miembros que participamos en el mantenimiento de nuestros grupos a través de contribución, es a través de contribuciones voluntarias. Ya que reusamos contribuciones externas, esto permite que los grupos sean independientes. En nuestros grupos de Al-Anon también se protege la identidad de todos los miembros, de lo que viene siendo Al-Anon y Al-ATIN, así como de los miembros de Alcohólicos Anónimos. El anonimato es la base de la confianza de este programa. Sabemos que se respetará nuestra identidad. Ya que somos una hermandad mundial, con la enriquecedora experiencia de miles de miembros de Al-Anon y Al-ATIN, existen más de 130 países, con aproximadamente 26.000 grupos y literatura en más de 34 idiomas. Al-Anon, más que darle un consejo personal, trata de darle a usted los instrumentos para resolver sus propios problemas. También brindamos amor y ayuda a otros que, como nosotros, han sido afectados por el alcoholismo ajeno. Y existe literatura disponible, carteles, folletos, libros. Informamos que hay ayuda disponible para los que deseen obtenerla. Contamos con cientos de grupos registrados. Entre estos están incluidos los grupos Al-ATIN. Cada uno de los grupos cuenta con un nombre, horario y días de reunión. Bueno, esto es lo que, pues, en general es sobre los grupos de Al-Anon, de lo que consiste. Y, pues, bueno, ahora les voy a mencionar sobre preguntas que se han escuchado, pues, a menudo y con sus respuestas. Por ejemplo, pues, a menudo preguntan que qué es el alcoholismo. Pues, nosotros sabemos que es una enfermedad de carácter triple que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Uno de los síntomas es el deseo incontrolable de ingerir alcohol. También nos preguntan que cómo puede la familia ayudar al que sufre de alcoholismo. Bueno, pues, practicando el programa de Al-Anon, por medio del cual nos libramos de la obsesión de reformar al alcohólico, a quien no podemos cambiar, y ocupándonos de nosotros mismos, a quien sí podemos cambiar. Claro que esto es poco a poco y conforme vayamos asistiendo a los grupos. ¿Qué es Al-Anon? Bueno, pues, como les mencionaba ahorita, Al-Anon es una hermandad compuesta de parientes y amigos de los alcohólicos que tratan de resolver su problema común. Comparten sus experiencias y, pues, va aumentando su conocimiento de sí mismos y del alcohólico. ¿Qué podemos hacer para ayudar al alcohólico a dejar de beber? Cambiando nuestra actitud, proporcionamos una mente más saludable para toda la familia, incluyendo al alcohólico. Esto permite que el alcohólico vea el problema y decida dirigir sus pasos a Al-Anon es un alcohólicos. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud? Bueno, pues, practicando el programa de Al-Anon, sus pasos, tradiciones, lemas y oraciones, tratando de comprender la enfermedad del alcoholismo y sus efectos sobre nosotros y asistiendo con regularidad a las reuniones de Al-Anon. ¿Debemos servir bebidas alcohólicas en el hogar? Bueno, cada caso es distinto. Parece que esto no es aconsejable al comienzo de la sobriedad, pero, pues, ya depende de la reacción del alcohólico. ¿Debemos aceptar invitaciones a reuniones donde se sirven bebidas alcohólicas? Pues, deberemos de dejar que el alcohólico decida por sí mismo, ya sea que acepte o no tales invitaciones, igual que nosotros tomamos dichas decisiones por nosotros mismos. ¿Debemos nosotros dejar de beber? Pues, si al alcohólico le da lo mismo, sería aconsejable, pero esta ya es decisión personal. ¿Cuál es el momento oportuno para hablar con el alcohólico acerca de sus borracheras? ¿Hubo otros problemas serios? Bueno, pues, hay que tener tacto, ser discretos. Muchos cónyuges han encontrado que el momento propicio es durante el malestar que sigue a una gran borrachera, pero es esencial que uno se mantenga completamente sereno y con calma al hacerlo. ¿Debemos mimar al alcohólico? Claro que no. La experiencia ha demostrado que mientras más atención se le preste al alcohólico, menos va a ser por sí mismo y sus borracheras van a continuar. ¿Se acabarán nuestras penas cuando el alcohólico deje de beber? Pues, mire, no esperes más. Sí, a dos buenos resultados muy pronto. La convalencia lleva largo tiempo y no todos los problemas que existen son debidos al alcoholismo. ¿Necesitaríamos el programa de la NOM después que el alcohólico deje de beber? Pues, sí, mediante la NOM podemos adaptarnos a la sobriedad, tratando de concentrarnos en nosotros mismos para creer espiritualmente en el programa. ¿También nosotros somos enfermos? Bueno, pues es bueno recordar que todos nosotros estamos sufriendo los afectos del alcoholismo de otra persona. ¿Qué responsabilidades puede asumir al alcohólico? Pues, pocas, a menos que el alcohólico haya dejado la bebida. Pues, algunos alcohólicos pueden asumir responsabilidades más rápidamente que otros, pero ya la capacidad de un alcohólico que ha logrado la sobriedad puede ser ilimitada. ¿Cómo podemos ayudar al alcohólico después que ha dejado de beber? Pues, siendo cariñosos, comprensivos y recombrándonos de los efectos del alcoholismo que ha contagiado a la familia. ¿Qué es una borrachara seca? Pues, es cuando un alcohólico que ya dejó de beber se halla en un estado mental ordinadamente asociado con el alcohol. Decimos que está sufriendo una borrachara seca. Sucede a menudo al principio de la sobriedad y no es raro que suceda más tarde. ¿Tenemos nosotros en Alanón recaídas? Sí, también. Es difícil cambiar de costumbre y a veces regresamos a nuestra antigua forma de pensar y de actuar. Ya, si estamos en contacto con Alanón por medio del teléfono, sus publicaciones o la asistencia a las reuniones, pues, esto nos va a ayudar a aminorar nuestras recaídas. ¿Cómo podemos alejar al alcohólico de sus compañeros de bebida? No, pues, no podemos. ¿Cómo hacemos para no desanimarnos? Pues, más que nada por medio de la fe en Dios, del programa Alanón, por medio de actividades constructivas, ayudando a otras personas, por medio de la oración y de la meditación. ¿Cómo podemos obtener serenidad? Pues, teniendo una mente receptiva en las reuniones, ya que así aumentamos nuestro conocimiento y recibimos la fortaleza del grupo. Adoptamos lo que sea más apropiado para nosotros de los doce pasos, la oración de la serenidad y los lemas. Aprendemos a soltar las riendas, entregárselas a Dios, desprendemos emocionalmente del alcohólico, con amor en nuestro corazón y confianza en Dios. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? Pues, convirtiéndome en un miembro activo de Alanón, animando a los adolescentes a que existan las reuniones de Alanón, a los hijos adultos para que acudan a Alanón, leyendo publicaciones de Alanón y de Alatín y enterarme cómo ha sido afectada la familia completa. Gracias por ver el video.